Música Ser el backseat disaster es un truco divertido para hacer, por esa razón verás a muchos pros haciéndolos constantemente. Dirígete al cuártel con suficiente velocidad. Como tienes que hacer un backseat 180 antes del disaster, debes girar los hombros previamente antes del giro. Tu pies posterior irá posicionado cerca de los tornillos del eje posterior para facilitar el scoop. Ahora todo tiene que ver con el timing. Cuando tu eje delantero está por encima del coping, es el momento de picar hacia atrás y girar tu cadera para atrapar posteriormente el tail, por encima del coping. Una vez encajado el disaster, intenta balancearte antes de volver a tirar tu peso hacia adelante y salir del coping subiendo el eje posterior, presionando el eje anterior sobre el cuártel. Música 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 Música